Buenos días, jueves 29 de septiembre, dos hojitas y nada de propuesta. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, respondió ayer a la propuesta que el pasado 15 de septiembre remitiera al gobierno de la Universidad Gabriel René Moreno para sustentar el pedido del gobernador Camacho, los cívicos y sectores afines para que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023. Según el ministro, esta última propuesta es incompleta, igual que la que hicieron a mediados de agosto y a partir de las cuales realizaron dos paros, uno de 24 y otro de 48 horas. Esta vez nos enviaron un documento de 127 páginas, pero su propuesta aparece apenas en dos hojas y solo apunta a la distribución de curules y de recursos, dijo Cusicanqui. Puntualizó que esto demuestra el tinte político que tiene el documento, el cual carece de sustento técnico, omite actividades esenciales en el proceso censal y no explica cómo podrían cumplirse los plazos que ellos plantean. El ministro Cusicanqui lamentó el deseo de politizar el censo por parte de algunos dirigentes cruceños y que se intente llevar adelante medidas de presión sin presentar antes una propuesta técnica. Los malos de antes ahora se volvieron buenos. A tiempo de ratificar e intensificar la convocatoria al cabildo de este viernes 30 en Santa Cruz, la dirigencia cívica y sus afines se entusiasmaron con el anuncio que hiciera el Tribunal Departamental Electoral Cruceño en sentido de que observará y acompañará la actividad de mañana. Los otrora cuestionados y sospechados vocales del órgano electoral ahora son enarbolados por Rómulo Calvo y sus seguidores como los que le darán a su cabildo legalidad y validez hasta convertirlo casi en una suerte de oráculo incontrastable e inapelable del que emanará la ruta hacia la panacea. Desde ese ámbito de los sospechados de antes, la presidenta del Tribunal Electoral Cruceño, María Cristina Claros, recordó que un cabildo tiene carácter deliberante, pero no es vinculante, es decir, que lo que se pudiera decir en un cabildo no es de cumplimiento obligatorio para ninguna autoridad. Y no solo lo dice la vocal Claros, sino lo establece el Protocolo para Observación y Acompañamiento de Asambleas y Cabildos, que fue puesto en vigencia por el órgano electoral en julio de 2018. Dicho protocolo establece en su numeral 5 que el cabildo tiene carácter deliberativo y sus decisiones no son de carácter vinculante, debiendo ser consideradas por las autoridades que corresponda. Consideradas, pero no acatadas, dice claramente la norma, poniendo en el lugar que corresponde ciertas expectativas, anhelos y ansiedades. De actor principal a extra, el gobernador Luis Fernando Camacho, quien motoriza la demanda del censo para 2023 y en ese afán promovió dos frágiles paros cívicos y exhortó en una anterior reunión a que los cruceños no tengan miedo de convocar a un paro indefinido para ganar la batalla. Este miércoles fue borrado sorpresivamente del elenco estelar. Camacho confesó que el día del cabildo no será orador ni estará en la testera, siguiendo la exigencia que el tribunal electoral le indicara al cívico calvo para evitar que se tilde el acto como político. Estaré al lado de mi pueblo, dijo, al negar que se trate de una división interna. Sobre los hechos de corrupción que lo acechan, ni una palabra. No al paro, sí al trabajo. Organizaciones sociales, sectores vinculados a la actividad de la pequeña y mediana empresa, además de otros actores económicos y sociales de Santa Cruz, ratificaron su compromiso con la necesidad de continuar apostando por la reactivación económica, adelantando que no acatarán las eventuales medidas de fuerza que se vayan a definir este viernes en la cita del gobernador Camacho y sus afines. Entre las últimas voces escuchadas en esa línea, destacan la del dirigente de la Junta Vecinal, Omar Rivera, quien dijo, sí irá al cabildo, pero no apoyará los paros, coincidiendo con lo expuesto por Jean-Pierre Antelo, presidente de los empresarios privados de Santa Cruz, quien dijo que apoya el censo en 2023, pero con diálogo y no con paros. Por su parte, el ministro de Educación Edgar Pari anunció que mañana las clases en Santa Cruz serán normales. Arde el caso carro bombero. Dentro de la investigación que realiza por la presunta compra irregular que hizo la gobernación de Santa Cruz de un carro bombero por un monto de 1,7 millones de dólares, este miércoles la fiscalía y la policía allanaron las oficinas del secretario de Seguridad Ciudadana, Alejandro Solhansic, estrecho colaborador del gobernador Camacho y que ahora está preso en la cárcel de Palma Sola por este caso. Los investigadores secuestraron del lugar documentación y una computadora, elementos que serán entregados al fiscal que lleva a la causa. Entre tanto, en el caso del otro hombre de confianza del gobernador Camacho, su exsecretario de Salud, Fernando Pacheco, prófugo, luego de ser denunciado por presuntos hechos de corrupción, ha transcurrido una semana sin que se haya conocido novedades o avances, entre ellas la declaratoria en rebeldía de Fernando Pacheco. Otro que sigue zafando. El largo proceso judicial que tiene como protagonista al gobernador potosino Johnny Mamani, acusado de haber adquirido 41 ambulancias en un proceso supuestamente irregular, sigue dilatándose. Este miércoles se suspendió por sexta vez la audiencia de medidas cautelares a la que debía someterse la autoridad departamental, reprogramándose la misma para el próximo 3 de octubre. El propio juez de la causa manifestó su cansancio por todas estas postergaciones, asegurando que las mismas afectan el trabajo de su juzgado, recordando que este caso fue denunciado hace 10 meses y que ya son casi dos meses en los que se intenta instalar la audiencia de medidas cautelares y no logra ese propósito. Una cayó y dos escaparon. En el barco del proceso judicial que se sigue por la toma y posterior quema del mercado de coca ubicado en calle 1 de Villa del Carmen, ayer fue detenida Mariana Gudelia Botipano Reyes, dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas, COFECAI, quien forma parte del sector que responde al dirigente Freddy Machicado, actualmente con detención preventiva en el penal de San Pedro. Botipano aguardaba esta noche en celdas policiales su audiencia de medidas cautelares. Se informó que junto a esta ciudadana estuvieron a punto de ser detenidos Carlos Choque y Rosalba Vargas, pero lograron eludir a la acción policial. Cabe recordar que la resolución de aprehensión dictada hace un par de semanas por el fiscal Carmelo Laura incluye a Freddy Machicado, a César Apaza, a Gudelia Botipano, a Carlos Choque y a Rosalba Vargas, además de otros 10 integrantes de la de COCA, que responde al dirigente Machicado. Con la carne no se juega. Luego de completar un recorrido por algunos puntos de venta de carne de res en la ciudad de La Paz, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, admitió con iniciar procesos contra quienes especulen con el precio de este producto de primera necesidad. Silva dijo que no descartan procesos por agio y por ganancias ilícitas a los internadores de carne de res porque están atentando contra la economía del pueblo. Al final de su inspección, el viceministro Silva dijo que si bien los carniceros compraron el producto con un incremento de dos y hasta tres bolivianos, ese aumento no fue trasladado al consumidor final. Como se recordará, la dirigencia de los carniceros aseguró ayer que es inminente el incremento en el precio de la carne de res, pues hay un desabastecimiento generado por el contrabando y la exportación del producto sin que se haya garantizado el abastecimiento del mercado nacional. A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, insistió en que se garantizará desde el gobierno un precio justo para la carne de res en todo el país. En el mundo llegó el temido Ian. A las tres de la tarde con cinco minutos de ayer, el ojo del huracán Ian tocó tierra en cercanías de Cayo Costa, estado de Florida, como categoría 4, registrando en ese momento vientos de hasta 241 kilómetros por hora, con olas que superaron los dos metros de altura. Los servicios de meteorología de Estados Unidos informaron que Ian empató como el ciclón tropical más fuerte de la historia con el huracán Charley, que desde 2004 era considerado el más potente que tocó tierra en la costa oeste de Florida. En Formayer, los niveles de agua siguieron aumentando incluso después de la llegada del huracán y siguen subiendo a medida que los fuertes vientos empujan el agua del Golfo de México hacia la costa. Desde Cabo Coral se informó de daños estructurales significativos en toda la ciudad, siendo que muchos vecinos se encuentran en sus casas a pesar de que fueron averiados sus techos, ventanas y puertas. Se estima que hasta el final del día o al menos dos millones de evacuados en el estado de Florida. Y en los deportes, volvió no más el fútbol doméstico. Con un triunfo de visitante por 2 a 0 frente a Royal Party, el equipo de la Banda Roja ratificó ayer sus condiciones para disputarle a Bolívar y Stronger el título del torneo clausura. En Umbay Riquelme anotaron los goles de Always Ready que ahora vuelve a ilusionarse pues se situó a 4 puntos de los celestes paseños y a 3 del Tigre, considerando que el equipo alteño jugará contra ambos rivales y en el medio se disputará el clásico paseño. Este sábado, por la fecha 19, Bolívar recibirá a Independiente de Sucre. Always visitará el domingo a la U de Evinto mientras que los atigrados recibirán el mismo domingo a la U de Sucre en el Siles. Todo apunta a que el clausura 2022 se definirá, como dice el tango, por una cabeza.